Tu traición No te acuerdas, mujerecita, de aquella noche pasada Como Cuibeba, Yoeco, Etepeña y Memiramoguare Me dijiste en ese instante que a mí solo me amaba Peinangare, Yama, Kosheangai, Kuzue Desde el día que tus brazos me negaron la ternura Ay, come, cociego, mi chandaje, chave y cherape Ya en vano voy buscando de tus labios la dulzura Aún me lleves a la huepe, te salman tan buen fue Hoy ya pierdo la esperanza de quererme enjercitar A esa vinde con a otro y te pere adorar Es por eso que te canto tristemente en la vida Y que a tu mano algún día se detiene mando a ¡Gracias! ¡Gracias!